Ok, mientras a Milly se la arregla entonces el internet, vamos a ver las peores películas de terror del 2020, por te lo resumo así nomás, por el crack, por el grande, por el green, vamos a ver. En lo anterior les mostré las peores películas del 2020, pero si nos sumergimos un poco más en el mar de mierda, encontramos algunas, mucho peores, seres humanos que quisieron hacer nada. Una película de terror y terminaron haciendo una cagada como esta de un asesino serial de influencers, o esta otra de un cupido mortal, y esta otra que tiene el 5G que te convierte en zombie, por eso. Mira, un asesino serial de influencers y una, y una, y el chip, el 5G que te convierte en zombie, todo lo que queríamos ver en un resumen, esto es lo mejor de todo. Hoy, en de los resumas y nomás, las 3 peores películas de terror del 2020, empiezo. Muere, influencer, muere. Esta película empieza con un tipo que tiene maniatada a una persona, o otro tipo, algo así como una presencia fantasmagórica, le dice, Matala, 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 y pumba, la mata. ¡Has testido de mierda! La cosa sigue con un director llamado Max, que está haciendo algo con esta rubia influencer. En un momento, él le pone una mano en la pierna y le dice, Si cogemos, yo te consigo un millón de seguidores, y ella le dice que... ¿Ah? ¿Sí? Hay uno que está en el quincho, hace rato. Arriba de la... ¿Para al lado dónde está la tele? Ya, está como al lado de la tele, arriba. Ok. Ok. No, Max. No te voy a fuckar por un millón de seguidores. Qué desagradable, por Dios. Qué desagradable. Y Max se recaliente, imaginate, no se lo quiere follar por un millón de seguidores. Entonces Max se pone su mascarita de payaso, maniata a la rubia y la mata. Y la película pareciera que iba a tratar de eso, de un asesino serial influencer, pero no. Porque ahí mismo aparece la mismísima muerte y le propone a ella un trato. Necesito hacer una decisión. Te llevaré a la otra mundo. Quédate aquí. Y busque... Revención. Y ella elige... Revención. La venganza nunca es buena. ¿Qué es eso? Mate el alma y la envenena. Entonces la rubia, guardadiza, luego Karamax y lo mato. Dí algo, chico de mierda. Chico de mierda. Nada más que un puente de mierda. Te despido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Asesino de mierda! Esta película podría haber terminado ahí, pero no. ¡Bam! Porque ahora seguimos la historia de esto. Un influencer super famoso, como bien explica el barbeta este en el siguiente texto. Justo rompimos 20 millones de seguidores. ¿Tú, mi amigo? Oficialmente... ...el rey. Exactamente cuando superemos los 20 millones de seguidores, chiquillos. Ahí, pam. Sorteo maestro, weón. De toda la plata que haya ganado. Todo se sortea. Toda la weá que pille. Todo. Todo el setup. Todo esto, weá. Todo eso se sortea, weón. ¿Ah? Aviso. Aviso. 20 millones de seguidores. Para ser como el amigo. Voy a comprarme esos zapatos dorados. ¡Pff! ¡Peguero! Ah, yo también quiero ser tan grosso cuando un botonista. Así que pegan una suscribida al canal, y una me gusteada al video, y una compartida. Oye, sí. Todos siguiendo... Antes que te robo el resumen maravilloso. Y sé que mirás mis videos sin suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Fuck that guy! ¡Suscríbete! ¡Fuck him! ¡Fuck him! ¡Peguero! Ah, y dejen en los comentarios cuáles creen que sean para ustedes las mejores películas del año. Estoy preparando ese video y quiero otras opiniones. Sigo. La cosa es que Stu contrata a otros tres influencers no tan famosos como él para encerrarlos en un estudio de grabación, drogarlos y transmitirlos en vivo para subir seguidores. Los tres influencers aceptan y todo podría haber marchado relativamente bien. Y se drogan. Pero marcha relativamente mal porque se les aparece la influencer muertoviva asesina. A la primera que mata es a la morocha en una escena tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar, pero sería más o menos así. Después mata al barba en otra escena tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar, pero sería más o menos así. ¿Pero qué le hizo el tomate? ¿Qué le hizo el tomate? ¿Qué? ¿Cuántos tomates salieron heridos en esta grabación? Y después mata a la rubia arrancándole los ojos en una escena tan brutal y tan sangrienta que tampoco puedo mostrar, pero sería más o menos así. ¿Pero qué le hizo el tomate? ¡Peguélo! A todo esto, Stu no se enteró de nada porque justo las cámaras se fueron apagando. Entonces se mete en el lugar a ver qué onda y se le aparece la influencer muertoviva asesina y lo mata de una forma tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar, pero sería más o menos así. ¡Peguélo! 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 En realidad no lo mata, no sé por qué lo deja vivo. ¿Pero es broma lo que le hace? O sea, esto está digno de una película de Soh. Aunque tampoco sé por qué mataba a los demás, porque no le hicieron nada. Pero bueno, no lo mata, lo deja vivo. Y aún así, con toda la cara deforme, el tipo sigue subiendo seguidores. ¡Cuarenta millones! ¡Peguélo! 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 Esta película empieza con una escena larguísima donde una voz en off explica el mito de Cupido y qué sé yo, qué mierda, aburridísimo. Entonces la cosa arranca, arranca, aposta cuando el tipo está en una cita con una mina y se le aparece la hija del tipo a decirle que hizo con una macumba para que el tipo se vuelva a enamorar de su exmujer. Pero la macumba salió mal y aparece un cupido malvado que mata en la cita del tipo. Y ya que está, la mata la hija. Y ya que está, lo mata al mismo tipo. ¡La peor macumba del mundo! ¡Has testido de mierda! ¡Peguélo! La historia se traslada a una escuela secundaria donde esta joven alumna hace... Pero... ¡Ja, ja, ja! Pero mira cómo empieza. ¿Qué es esa empezada? O sea, sumonieron al cupido malo y el weón los mató a todos. No, pero imagínate el medio hecho que le puso a la mina. La misma macumba para conquistar a un profesor. Y medio que lo va logrando. Pero, 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 pasa lo mismo que la otra vez. Sumonían al... Y el cupido mata a todos los alumnos de la escuela. Pero si eran todos los que estaban involucrados, ¿no? ¿Por qué a todos? ¿Por qué a todos? De todas las muertes destaco tres. Esta donde cupido con un molde con forma de corazón le saca pedazos de piel a alguien y después hace galletitas. Esta donde cupido mata a una haciéndole tragar un ramo de rosas. Y esta donde cupido le corta el cogote a uno con una carta. Hermoso. Un romántico cupido. La cosa es que la protagonista hace otro hechizo y el cupido así como llegó. Sin batalla final, sin muerte épica, nada. Se va. Cero. Mr. Jones. ¿Qué estás haciendo? ¡Holy, mierda! Tus espélios deben haber funcionado. ¡Oh, mierda! ¡Holy, mierda! ¡Gracias! Deberías tener espélios para solucionar esto. ¡Gracias! Y eso quizás signifique que Don Cupido vuelva. ¡Oh, no! Última película. Y ahora sí. Eh... A peor, peor película del 2020. Una película de muy, pero muy, pero de bajísimo presupuesto. Que habla del peor mío de la humanidad. Que el 5G te convierta. Oye, a ver. Un dato. No porque una película tenga bajo presupuesto siempre van a ser malas. Se entiende a la hora de tener bajo presupuesto. Que no va a tener feroces efectos. Que no va a ser quizás lo que se esperaba que fuera. Porque uno tiene estándares muy altos en las películas que uno ve en el cine. Pero hay muchas veces que tienen buenas tramas o buenas ideas. De hecho, les dejo una recomendación. Hay una serie que se llama Sue. Que está en Netflix. Que la idea detrás de la serie es preciosa. Increíble. Incluso Chile está involucrado en la serie. Pero... No... Bueno, creo cuando yo la he visto en Netflix. No sé si estará porque sé que han movido hartos títulos de Netflix. Pero... El presupuesto para hacer una serie de esa magnitud. Obviamente no era tan alto. Así que... Dato. Del reino animal. La zombie. 5G que te convierte en... En zombie. No, y acá ya tenemos 5G. Vamos a introducirnos en la historia. Realmente es para pensarla. Para disfrutarla. En el mejor sentido. Es para disfrutarla. Pero eso no es relevante para la trama. No. Y ahí la piba se va a comprar un celular. Y descubre que los celulares vienen con un 5G que te hipnotiza. Y te convierte en zombie. Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. La piba corre, corre, que te corre. Y se cruza con los zombies. Pero eso no era un... Como es la conversión. Acá este señor pelado te lo muestra con la escena más dramática. Y por lo tanto peor actuada de la película. Y si esto le parece peor y mal filmado es porque no saben lo que sigue. Porque a partir de ahora se viene una hora, una hora entera de escenas con personas que se filman a ellos mismos con el celular para demostrar que se viene el apocalipsis. Y acá van a ver las peores actuaciones, no solo del año, sino de la década. De la década. Como por ejemplo esta pirroja que no se entiende si se está convirtiendo en zombie o está cagando un solete muy duro. Pero, por supuesto, se va a tomar su tiempo. Se toma su tiempo. ¿Qué está pasando? Aprovechando que estamos hablando de las peores películas del 2020, me gustaría postular ahora a una de las peores películas del 2022, a una película que se llama Paraíso Perdido. Y está en Netflix. La vi hace muy poco. A una de las peores del 2021. Onda. Sin nada. De verdad que todo mal. Todo mal. De hecho estaba como, cuando la busqué estaba como número 4 en Netflix Chile. También lo tenemos este barbeta que con envidiables trucos de cámara nos muestra cómo vomita sangre. También está este pelilargo que nos demuestra que no hace falta tener mucha plata para hacer efectos. Los gráficos son muy detallistas. Y el sonido te hace estar adentro del juego. Está este de gorra que haciendo gala de su versatilidad como actor hace de la víctima y del zombie. Sorry I couldn't save you, mate. Y felicitaciones por la dirección. Excelente. Y el más raro de todos. Que curiosamente tampoco se entiende si está cagando o se está convirtiendo en zombie. Hay muchas similitudes entre cagar y convertirse en zombie. No, hay harta. La película termina con un científico confirmándole a todos los conspiranoicos del mundo lo que tanto sospechan. El 5G fue creado por los Estados Unidos y China para dominar el mundo. Y después se mata. Y después aparece un zombie delante de un croma. Parece una película ridícula, pero no tan ridícula como las posturas de muchos antivacunas. Por ejemplo, estas las de Pfizer vienen con el ARN mensajero, que son nanotecnología. ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Te quiero tener vacunas. Se fabrica a base de células de fetos abortados. Aquí lo que quieren convertir a los ciudadanos en celulares. Porque esta vacuna lo que hace es modificar el ADN. Me pregunto, ¿por qué toda esa gente sigue viva? Ya te mostré las peores películas y ahora llegó el turno de las mejores películas del 2020. Pero eso en el próximo video. Les dejo el link en la descripción para que activen el recordatorio. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. A la tía Marta. Oye, de verdad que lo de los antivacunas es bastante verdad. Lo que yo creo que siempre hay que respetar es el hecho de que alguien quiera o no quiera ponerse una vacuna. Esa es decisión de ellos. Ahora, cuando ya eso empieza a afectar a otras personas. Finalmente lo único que queda es separar. Separar. O sea, yo creo que las medidas de ponerse las vacunas contra el corona, etc. Son muy buenas. Yo ya estoy esperando mi cuarta dosis. Bueno, nunca me ha dado coronavirus hasta el minuto. Así que no podría decirte si fue una efectividad en mí. Pero arriba las vacunas. Voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!